Mi nombre es Edgar Camacho, soy generalista en Recursos Humanos en la planta de Puebla y dentro de mis actividades está el reclutamiento y selección de personal. Llevo también la parte de formación y la parte de calidad total. Para mí la parte más complicada es llegar a los objetivos en tiempo y forma porque el departamento es muy demandante, es muy absorbente. Para mí esto no es un trabajo, para mí es venir a divertirme, venir a disfrutar, venir a estar con personas a las que estimo y quiero mucho y no es un trabajo para mí. Es un máximo de 10 horas en las que estamos todos los días. Posteriormente la empresa me dio la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y pagó unas clases de inglés. Para mí Grupo Antolín ha significado un crecimiento personal, un crecimiento profesional. Desde que salí de la universidad, aquí me abrieron las puertas, es lo que nunca se me va a olvidar. Me daban una beca que me ayudaba para los gastos que yo tenía, en ese momento eres recién egresado. Te ayuda porque aún cuentas con el apoyo de tus papás. Es algo padre porque es como que tu primera experiencia y en una empresa tan buena que me ayudó en momentos muy difíciles. Que nosotros vivimos en el centro de la ciudad de Puebla, entonces esa casa tiene como 300 años. Bien que me acuerdo que en el 2012 el techo de donde yo vivo se viene abajo. Y más o menos un solo techo valía 65 mil pesos para ponerlo. Es muchísimo dinero y en el mes de mayo yo recibo un pago de utilidades por parte de la empresa y mi tarjeta de estar en 200 pesos pasó a estar en 65 mil. Entonces yo le dije a mi mamá, no te preocupes, podemos empezar a hacerla. Y eso es lo que a mí me motiva a seguir adelante y a seguir en esta empresa. Porque sé que si algo tiene el Grupo Antonín en especial es que son muy leales con los trabajadores.